Música 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 Amigos invisibles aquí estamos de vuelta mi nombre es Roros Peares, esto no es una sopa Esto es sencillamente una parrilla de dos ingredientes Una barbecue como dicen en otros países Parrilla de Barbecue, si ustedes ahí en la casilla de comentarios Me pueden decir, que manera Diferente le dicen a lo que se llama Poner una carne asada Sobre un grill O sobre una parrilla, si una parrilla Con la parrilla de un vehículo No se si ese nombre este En otros países Aunque sea el mismo idioma La manera de decir Barbecue Aquí tenemos a Jeremy Buendía Vamos a hablar de Jeremy Buendía, también vamos a hablar Algo que me llama mucho la atención Es esta colaboración Por aquí creo que podemos arrancar De Jeremy Buendía Y nuestro amigo André de You Me vino a la mente algo bien importante Vamos a tratar de mezclar Las dos informaciones en el sentido Que yo no voy a terminar De hablar de Jeremy Buendía Para arrancar y hablar de Jeremy Buendía A medida que me vayas teniendo las ideas Todo va fluyendo, entonces yo vengo Y me paso para la otra cuenta Cuando, en el momento que veo A Jeremy Buendía Entrenando con André de You André de You está siendo preparado Por Ali Rombo ya de un tiempo para acá Pero Me hace Pensar lo siguiente ¿Quién está preparando A Jeremy Buendía en este momento? Escuché yo Yo no sé si eso siga así No creo amigo Porque yo no he visto que Jeremy Buendía Lo haya nombrado Abdu-la Abdu-la Usted sabe quién es él, ¿verdad? El coach Aquí está El coach de Brandon Corry O Corry Corry El único chico que él siempre aquí muestra En este momento Bueno, acaba de contratar a Lucas Coelho De Brasil Quedó de segundo lugar No veo a Jeremy Buendía Pero en un momento Él llegó a hablar de Jeremy Buendía Hace como un par de años Amigo, posiblemente Ellos dos, tres años No estoy muy seguro No sé si haya una especie De fotografía No creo Pero recuerdo Haber visto ello Lo que sí Me gustaría plantear Es quién Si alguien sabe En la canción de comentarios Quién está entrenando A Jeremy Buendía En este momento Posiblemente tenga un coach Que no sabemos Quién puede hacer Harry tiene una manera Extraña de trabajar Amigos El canal de podcast Que hace nuestro amigo Hanny Rombo Él tiene una cuenta de YouTube Y él estaba hablando Cuando se estaba preparando Para hacer Lo que es la Ser coach De nuestro amigo Chris Bolset Lo digo muy claro Que él tenía Una manera De trabajar Con las personas Que él asesora Totalmente diferente A cómo la tiene Cualquier otro coach Si Chris Bolset Estaba de acuerdo En aceptar Esas condiciones Sentado en la mesa Tampoco es algo Que bueno Tú tienes que hacer Lo que yo digo Me imagino Que es el protocolo En el caso De Harry Rombo Él no le gusta Que digan El protocolo De las cosas Que él está haciendo Con él La persona Que él está asesorando Eso es lo que No le gusta a Harry Que se le haga Una especie De publicidad Como haciendo Su video De esto es lo que Como al día Por esta razón Por aquella razón Entonces bueno Les digo lo siguiente No sé quién Está entregando A nuestro amigo Jeremy Lo que dice Jeremy Nos estamos apoyando Desde hace 8 años Sobre lo que es Esto de las redes sociales También en Expo Nos vemos Nos saludamos Y finalmente hoy Estoy leyendo Lo que dice Jeremy Aquí finalmente hoy Bueno Hacemos una colaboración Entrenando Tenemos una manera Muy similar De entrenar Por eso es que nosotros Pudimos fluir Juntos Entonces Él dice Me pregunto ¿Por qué? Dice Jeremy Bueno evidentemente El mismo coach Jeremy Tuvo muchos años Con Honey Rose ¿Qué fue lo que sucedió allí? Puede ser cuestiones De ego amigo Lo cierto que No sé quién Realmente pueda Estar preparando A Jeremy Una de las cosas Que está luchando Más Tyler Manning El vicepresidente De la MPC El vicepresidente De la EFV Pro League Es tratar De diferenciar En lo más Que se pueda Las dos categorías Lo que es El Memphis Y el Classic Recordemos ciertas Declaraciones De personas En las casillas De comentarios Diciendo Que ya El Memphis Se parece Al Classic Pero sencillamente La única diferencia Entre uno y otro Es el pantalón largo Pero bueno Eso es debatible Lo que sí me gustaría Es que ustedes Puedan entender Mi punto de vista Cuando nosotros Vemos físicos Como el de Erin Banks Se asemea mucho A lo que posiblemente Lo que quiera hacer El juez Diferenciar Las dos categorías Ustedes creen Que el físico De Erin Banks Se pueda adaptar En algún momento Al físico Del Classic Y sí Está bien complicado Solo los brazos Los brazos Tienen muy largo Las piernas Muy largas No la tiene delgada Amigo Es un cuerpo atlético Yo creo que eso Lo que se quiere buscar En el Lo que es El Memphis Lo que está buscando La federación Porque si ustedes Vamos a entrar A la cuenta Un momentico Yo no sé Si ustedes conocen A C.D. Fuji C.D. Fuji C.D. Fuji es un chico Que es africano Pero él vive En España Este chico C.D. Fuji Tiene un físico Muy parecido A la mayoría De los físicos Que están En este momento Predominable De la categoría Memphis Vamos a buscar Este Yo no sé Si aquí se puede ver Si observe Un chico alto Aparentemente Posiblemente Este abadito Pero no sé De alto Tiene Lo que es El tronco Bastante corto Tiene las piernas Largas Los brazos No son muy grandes Es lo que Yo considero Que se está buscando La categoría Ustedes al ver El físico De C.D. Fuji Se imaginan Este chico Haciendo la transición Al classic physique O se imaginan A alguien Diciendo Esto ya no es Memphis Esto es classic physique Está bastante complicado Ego físico Parecido a lo que Se venía Trayendo Desde un comienzo En el Memphis Lo único que Bueno Ha evolucionado Porque si ustedes ven Lo que es La rocosidad muscular Los cortes Las dimensiones De su cuerpo Son extraordinarias No exagero Amigos Aunque si Es una muy buena persona Yo he hablado Con él Varias veces Entonces Volvemos otra vez Aquí con Jeremy Buendía Si nosotros Analizamos el caso De André De Luz Porque él se pasa De nuevo Al Memphis Porque él tiene Una cosa bien extraña Sobre lo que es Su altura y peso No es un tipo Muy pesado Y este cambio Que se va a hacer De seguro A él le va a beneficiar Porque no se va a pasar Del peso Por eso es que Él toma la determinación De volverse Al Memphis Vamos a ver Cómo le va No es nada Seguro Que sea un éxito Lo que vaya a ocurrir Su regreso Al Memphis Y por en el caso De Jeremy Buendía Cuando nosotros Observamos A Jeremy Todavía Lo que pasa Es que Jeremy Hay algo Que no le beneficia Y es la densidad De la espalda Ustedes aquí Están viendo En esta fotografía La densidad De lo que es O lo que se puede llamar Para quienes no entiendan Lo que es densidad El relieve Lo que Imagínense Que este es la espalda Estoy El perfil De una espalda La espalda es así Vamos a decir Que este es el pecho En lo que es la parte frontal De un cuerpo Aquí es el perfil Y aquí en la espalda Ok Cuando nosotros Observamos la espalda De nuestro amigo André Deyú Podemos observar Que tiene relieve El relieve Es lo que sobresale La espalda Hacia afuera O lo que Aquí resalta La espalda Hacia atrás Si no se puede Porque tengo La mano Del otro lado Entonces Si ustedes ven Lo que es la densidad De André Y observan La densidad De Jeremy Jeremy no tiene Casi densidad En la espalda Pero no se le ve Lo suficiente Como para poder Ser competitivo En esta nueva era Del beneficio Donde se está buscando Es ello Tener una espalda Con muchos detalles Una espalda Con densidad Cosa que nosotros Observamos En el caso De Eryn Valls En este Video que tenemos Por aquí Aunque esto fue Yo no estoy seguro Yo creo que Se refiere A nuestro amigo Jeremy Buendía aquí No creo que sea Otra persona Porque recuerden Que ahí donde se dice Que va a estar La pérdida Entre él Jeremy Un físico completo Dice Eryn No tiene Los dorsales Altos Significa Cortos La espalda baja La densidad Con lo que es La aptitud Es una locura Lo que muestro yo Con mi forma Es de El flow La simetría Y lo detalle Esa simetría Que él habla Ellos que está buscando El juez A nueve semanas De mostrar El producto final Oye Esto fue hace una semana Él está sacando Esa cuenta mala Pero bueno No importa Se equivocó Este video Fue de hace Dos días Según lo que estoy viendo En esta publicación Ahí abajo Dice ello Observen los detalles De la espalda Está siendo calificado En este momento Cosa que antes En el Memphis No era valorado Como hoy día Claro Sumando las otras cosas Que les acabo De mencionar Entonces bueno Entonces bueno Despedimos aquí Denim Banks El campeón En este momento Actual Vamos a ver Si repite Y nos despedimos También de Jeremy Buendía Con una pequeña Pregunta Que me gustaría Hacerle a ustedes Y ahí en la casilla De comentarios Pudiesen Responderla Y es la siguiente ¿Qué beneficio Les podría dar A Jeremy Buendía? Me preguntaron Estaba yo Debatiendo Con alguien Por privado En mi cuenta De Instagram Sobre lo que es El regresar Así no gane Y tiene que aprovechar Este momento Si él llegase Estar Entre un top 3 Si yo fuese Jeremy Buendía Seguiría intentando Otro año más Tratar de sacarme El mayor provecho A toda esta publicidad Que está ocurriendo Con su regreso Y bueno El resto Será historia Todo será Dependiendo De lo que Él pueda estar organizado Bueno amigos Ahí está la casilla Comentario Dijo a ustedes ¿Quién es lo que Piensan? ¿Quién podrá ser El ganador En este Miterolimpia 2023? Lo cierto Es que Jeremy Ha levantado Bastante expectativas Se despide Como siempre Roba los pedales Con la cena De costumbre Paz Y amor Que el universo Los ilumine Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina